Este es un 2007 Nissan Sentra con el motor 2.0 y el día de hoy vamos a trabajar en los brazos de control de la parte de abajo antes de empezar a trabajar en el carro lo que deben de hacer es asegurarlo bien para que no se les vaya a caer porque vamos a trabajar ahí en esta área de ahí pónganle abajo unas buenas torres, incluso metan las llantas abajo si quieren ahí para prevenir que se nos vaya a caer encima en el brazo de control en este carro, si pueden ver va agarrado aquí en la parte de atrás, lleva un tornillo pasado vamos a quitar esta tuerca de acá arriba y sacar el tornillo que va pasado desde acá abajo en el lado de acá vamos a desconectarlo dos tornillos pasados aquí ahora si se fijan en el tornillo que va aquí, viene esta barra entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo, suyberlink que va aquí la pueden quitar de acá arriba, de los dos lados y vamos a levantar esta parte para atrás para que nos dé espacio de sacar el tornillo que está ahí atrás en esta parte donde va el bollo vamos a quitar esta tuerca y sacar el tornillo para atrás y esta parte sale para abajo bueno vamos a aflojar el tornillo de arriba de acá esta parte nomás la hacen para atrás y aquí la vamos a dejar vamos a quitar el del otro lado también bueno, el dado que van a ocupar ahí es un dado 18 para quitar las tuercas de acá arriba bueno, aquí quitando el otro lado también si pueden ver, ahí ya nos da espacio suficiente para quitar el tornillo esta parte estaba más o menos ahí entonces ya despegando la de los lados, pues esta ya se puede mover ya sea que la quieran poner para abajo o la levantan para arriba y también ahí nos da espacio bueno, la medida de ese tornillo es de 7 octavos esos tornillos si están un poquito duros lo que yo estoy usando es un maneral con unas extensiones largas y vamos a aflojarlo bueno, ya que aflojamos esos tornillos todavía no vamos a quitarlos primero vamos a desconectar el brazo de acá de la parte de abajo esta tuerca de aquí es 14 le pueden tener acá atrás con otro lado 14 en la parte de atrás o una llave bueno, ya que quitaron el tornillo enseguida para despegarlos van a necesitar una herramienta como esta que la van a meter aquí y le van a golpear en la parte de atrás para que esta parte se despegue para abajo aquí ya despegó enseguida vamos a quitar el tornillo que va aquí pasado le van a detener acá arriba con una llave 18 y el tornillo que va por abajo también es 18 cuando aflojen el tornillo de la parte de ahí porque si a veces está muy pegado como este está bien durísimo usen un maneral grande y tengan mucho cuidado de no meterse ahí abajo del carro porque van a hacer mucha palanca y para prevenir que el carro se les vaya a ir para atrás y se les vaya a caer enseguida vamos a quitar las dos tuercas que están acá arriba igual hay que aflojarlo primero con una llave porque está bien duro ahí tenemos el brazo completamente suelto vamos a sacarlo si se está atorando mucho para sacarlo de la parte de allá adentro entonces lo que van a hacer con el brazo que lo bajan y lo van a hacer para acá y luego lo levantan un poquito y aquí lo van jalando porque esta parte de aquí como se queda tensada pues es difícil sacarla pero ya cuando lo levantan pues ya la pueden sacar bueno aquí está el brazo de control que estamos cambiando si pueden ver por qué se está cambiando esta parte el volume de este lado pues está completamente destrozado y hacía mucho ruido y de la parte de acá pues la goma también ya está quebrada y eso hacía que el carro cuando ustedes están parados y aceleran pues se recorre para atrás y luego frenan y se paran frente y hace mucho ruido y empieza a tronar y también cuando cae en un bacho pues está tronando mucho porque ya pega el fierro ahí con el chasis y cuando pasa eso pues ya es tiempo de de reemplazarlos y poner unos nuevos bueno aquí tengo yo el brazo nuevo vamos a compararlo con el que quitamos para ver si es el mismo para poder ponerlo bueno el brazo nuevo vamos a empezar metiéndolo de esta parte bueno de la forma que yo voy a ponerlo y la forma más fácil que a mí se me ha hecho poner este brazo es ponerlo primero de la parte de acá si ven como tengo aquí el brazo se lo van a meter derecho entra ahí el hoyo de allá alinea bien se pone el tornillo con su tuerca y después esta parte se regresa para atrás lo hago así porque a veces se atornilla primero de este lado y se batalla demasiado para alinear ese hoyo haciéndolo de esta manera para mí es más fácil porque ya que alineamos ese hoyo entonces esta parte la aventamos para atrás si se fijan ahí este ya entra y ahí alineamos los dos los dos hoyos y ya podemos poner los tornillos y por último ponemos el de acá enfrente bueno ahí tengo ya los dos tornillos alineados si quieren batallar un poquito menos entonces aquí con el gato pueden levantar de aquí de enfrente del disco levantan un poquito aquí la parte esta del amortiguador para que esta parte quede completamente libre y no esté estorbando porque a veces pega aquí en la parte de enfrente bueno ya que pusimos aquellos dos tornillos vamos a ajustarlos pero todavía no vamos a apretarlos bien hasta que no alineamos la parte de enfrente y enseguida vamos a bajar el gato ahí ya entró cuando lo metan aquí la medida es cuando ustedes miren si miren aquí este ball joint que tiene aquí como un pequeño saque entonces en esta parte es donde entra el tornillo y eso hace que no se salga entonces esto que está aquí tiene que alinear ahí en el hoyo que está acá para que pueda meterse el tornillo ok ahí ya está la medida entonces vamos a poner el tornillo igual si no les alinea pues el tornillo no va a entrar ok vamos a apretarlo igual van a tenerlo en la parte de atrás con una matraca y un dado 14 bueno ya que apretamos la parte de abajo enseguida vamos a apretar ya el tornillo que va acá y los dos tornillos de este lado también si solamente van a cambiar un lado entonces ya pueden regresar esta parte para acá arriba y le ponen su tuerca ahora si van a cambiar los dos lados entonces esta parte la vamos a dejar todavía así y el trabajo que se hizo en este lado es exactamente lo que se va a hacer del otro lado si están usando un impacto para apretar los tornillos de acá arriba con una extensión larga entonces yo les recomiendo que cuando ya llegan los tornillos abajo denle con un maneral para que apreten bien porque las tornillas largas no afectan la fuerza el impacto para poder apretar los tornillos entonces para apretarlos bien si se va a necesitar que le den con un maneral desde la parte de acá afuera por último vamos a apretar este tornillo vamos a poner la llave 18 arriba y vamos a apretarlo por el lado de acá abajo bueno ya que terminaron de poner todo entonces vamos a regresar esto para acá bueno y ahí quedó terminado este es un 2007 Nissan Sentra con el motor 2.0 lo que se le cambió fueron los brazos de control de la parte de abajo no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias